Duras críticas a Petro por viajar a San Andrés en lugar de atender la tragedia en Ketame. La avalancha que se registró en Ketame, Cundinamarca, ha dejado hasta ahora 20 fallecidos, entre ellos tres cuerpos sin recuperar, seis personas heridas y 22 desaparecidos. Al presidente Gustavo Petro le han hecho una serie de críticas en redes sociales por su decisión de no acudir al lugar de la tragedia en Ketame, Cundinamarca, donde una avenida torrencia conocida popularmente como Avalancha provocó una tragedia este martes. Y es que el mandatario decidió ir directamente a San Andrés tras su orden de Europa y tiene previsto participar desde la isla en los actos de celebración del Día de la Independencia de Colombia este jueves 20 de julio. Aquí en San Andrés estaremos junto al pueblo y la fuerza pública el 20 de julio como Día de la Independencia y la soberanía. Festejaremos el mayor triunfo internacional de Colombia, su derecho a la plataforma continental y su mar en el Caribe. Por primera vez un gobierno defiende de verdad el territorio soberano de Colombia con éxito, dijo Petro en Twitter esta mañana. Tras su regreso al país, el mandatario le cuestionaron que no se haya puesto al frente de la atención a esta tragedia que obligó a cerrar la vía de Bogotá al llano por al menos tres semanas, por cuenta de las afectaciones en la infraestructura de ese eje vial. Uno de los reclamos lo hizo el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, que llamó la atención del jefe de estado porque en su departamento hay ocho municipios declarados en calamidad pública y continúan las emergencias en otras siete localidades. No hemos recibido apoyo de la Unidad Nacional de Riesgo de Desastres. Respetuosamente pedimos su ayuda. Esta situación desborda nuestra capacidad. También sería muy importante su presencia en la vía al llano para coordinar acciones y evitar más daños a la economía de la región, cuestionó el gobernador Zuluaga. Y los reclamos no son para menos, pues las cifras oficiales dan muestra que con el paso de las horas la tragedia sigue aumentando, pues según los bomberos de Cundinamarca la avalancha dejó 20 personas fallecidas, 3 de los cuerpos sin recuperar, 6 heridas y más de una decena de desaparecidos. Además, se detalló sobre 29 personas evacuadas, 22 familias afectadas, 12 viviendas afectadas, 12 viviendas destruidas, una boca toma afectada, cierra indefinido de la vía al llano, dos puentes vehiculares destruidos y otros dos afectados. ¿Qué ha dicho Petrum sobre la tragedia en Ketame? Este miércoles el mandatario expresó sus condolencias a las familias de víctimas de tragedia en Ketame y de paso propuso entablar un diálogo con los habitantes de Cundinamarca y los llanos orientales para prevenir ese tipo de hechos. Quiero expresarles mis más sentidas condolencias a las familias que han tenido víctimas, muertos, heridos en el desastre natural que ocurrió en Ketame y Cundinamarca, manifestó el presidente Gustavo Petro tras lo ocurrido. Además, el jefe de Estado advirtió que, en dicha región, la quebrada Naracal y el Río Negro tienen aún comportamientos anómonos por la inestabilidad del terreno, y agregó que por ello el gobierno dispuso una cantidad de dinero para que las personas que aún están allí se reubiquen de manera inmediata. Entretanto, el mandatario precisó que ya se trasladaron a Ketame los equipos técnicos para implementar la postura de puentes metálicos de rápida instalación y hay dos vías alternas para el transporte de cargas pesadas y de pasajeros. También informó que se destinarán otros dos aviones para lograr cinco vuelos que permitan construir un puente aéreo entre Bogotá y Villavicencio. Creemos que es necesario adelantar un debate, una discusión, un diálogo con las comunidades del llano, con su representación social y política territorial, con la población misma y con la población de Cundinamarca, de esta zona del oriente cundinamarqués, para establecer no solamente medidas de emergencia, porque ya sabemos que, aún con la concesión vial que se entregó, de vez en vez y cada vez de manera más rápida, suceden cortes, suceden situaciones, incluso pérdidas de vidas que no deberían suceder, dijo el presidente. Sobre las soluciones a mediano y largo plazo, esta problemática el mandatario expuso que podría pensarse en proyectos de reforestación, pues han sido recurrentes los desastres laterales que se registran en la vía llano en los últimos años. Hay que construir un proyecto de más largo plazo para la zona. Quienes conocen el territorio saben que podría haber mucha estabilidad si se pudiese sembrar forestalmente, si hubiese allí una reserva forestal de filo a filo, lo cual implica ubicar actividades, apuntó Petro. Pese a este pronunciamiento, opositores al mandatario como Enrique Gómez, líder del Partido de Salvación Nacional, aseguraron que el presidente preferió irse de paseo en lugar de ponerse al frente de una tragedia que enluta al departamento de Unión de América y al país.